¡Seguritour! Una lata con consejos que van a olvidar de inmediato, inventé esta canción fácil de memorizar y muy entretenida de cantar. ¡Canten conmigo! ¡Seguritour está contigo! Este verano protégete en el sol, si no te quieres desmayar de insolación, a tu auto revísale el motor y pisa con calma al acelerador. No hagas conteras, siempre cabido, si te preparas tu verano es divertido. No hagas conteras, siempre cabido, cualquier problema seguritour está contigo. Si vas a hacer fuego, ten mucho cuidado, que sea en un lugar que esté bien resguardado. Y si te bajan ganas de nadar, fíjate bien que no esté muy bravo el mar. ¡Pásala bien! No te preocupes, este verano es felicidad, amigos. Solo te pido que no te arriesgues, cualquier problema seguritour está contigo. No hagas conteras, siempre cabido, si te preparas tu verano es divertido. No hagas conteras, siempre cabido, cualquier problema seguritour está contigo. ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Qué bueno! Porque nos va a servir de introducción para nuestra... ¿Ah? ¡Justo ahora! ¿Ah? Señorita, disculpe, pero no necesito créditos, ni teléfonos, ni sepulturas... ¡Ah! Señor histérico, no estoy vendiendo nada. ¡Perdón! ¿Quién es usted? Soy Guaripolo, el personaje favorito de este verano, y te quiero pedir que me escuches, por favor. ¡Te lo ruego! ¡Te lo suplico! ¡Ah! ¡Guaripolo! ¡Qué sorpresa que me llames en plenas vacaciones! ¡Espero que la estés pasando del 1! ¡Te equivocas, paradín de la seguridad! ¡La estoy pasando del cero! ¡Qué terrible! ¿Qué te pasó? Todo comenzó desde el principio. Organizó unas vacaciones perfectamente planificadas, en un balneario Lazare, junto a un grupo muy selecto de amigos. El auto de mi jefe tiene un hoyo en la rueda. El auto de mi jefe tiene un hoyo en la rueda. El auto de mi jefe tiene un hoyo en la rueda. Y lo arregla con un chicle. Manejé durante 8 horas seguidas, todo muy relax, hasta que un ruidito me despertó. De pronto, salió humo del motor. Se pinchó una rueda. Y los frenos me fallaron. Intenté mandarle un whatsapp a Don Medioque, mi mecánico de calestera. ¡Me escucha! ¡Ayúdeme! Bueno, no mirar hacia delante. Choqué con el taxi de un pelado, que también iba de vacaciones. Y todos salimos volando. Fue realmente espantoso, Segurito. Es algo que no le deseo. Ni a mi vecino de abajo. ¿Ah? ¡Ese soy yo! ¡Oh! Es verdad. Cuando ya creímos que había terminado nuestro calvario, aparecieron los carabineros. ¡Ah! ¡Oh, señor! ¿Usted conducía este vehículo? ¡Oh! Exactamente, oficial. ¿Y me puede mostrar los papeles y su carnet de manejar? ¡Oh! Sí, claro. Aquí los tiene. ¡Oh! 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 Pero este carnet es de caza y pesca. Y la última revisión técnica de su auto es de 1984. ¡Ah! Me confundí. Voy a buscar los papeles correctos a mi casa y vuelvo. Permiso. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Guaripolo! ¡Te diste la fuga! ¡Eso es muy grave! ¡Ah! No exageres, señor Perfección. ¡En este momento eres un prófugo! ¡Siempre seremos prófugos los dos! ¡Ah! ¡Escúchame, guaripolo! Cometiste una larga lista de irresponsabilidades. ¿Ah? ¿Sí? Sobrecargaste tu auto y amarraste esa carga de muy mala manera. ¡No veo en la rueda! ¡El auto de mi ser! No hiciste una mantención adecuada, ni siquiera revisaste los frenos. ¡Pero si no soy un mecánico, segurito! No hay que ser mecánico para asegurarse que las luces y los limpios parabrisas estén funcionando correctamente o para revisar los niveles del motor. ¿Ya? No tenías licencia ni los papeles al día del auto. ¡Ah! ¿Algo más? Algo peor, guaripolo. No respetaste tus horas de descanso al volante y casi te quedaste dormido. ¡Ah! ¡Ah! Se recomienda que descanses cada dos horas. ¡Ah! Dicen que no duermo. ¿Te pusiste a mirar el celular? Necesitaba un consejo urgente de mi mecánico. ¡Ah! Y nadie llevaba puesto el cinturón de seguridad. ¡Es que es muy incómodo! Sobre todo con el calor. ¡Pamplines, guaripolo! Hay que usar siempre el cinturón, en todos los asientos, en auto y en buses. Es la manera más eficiente de salvar tu vida en caso de un accidente. Y aunque no lo creas, este era solo el principio de mi infierno. ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué pasó después? Me fui a la playa dedo. Llegué muy exhausto con mi espíritu de aventura y mis enseres acuestas. ¡Ah! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡A la playa! Agua. 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 Me serví un melón Wayne pibio con unos damascos y unos huevos duros bajo el delicioso sol. ¡Ah! Y supongo que luego echaste los restos a la basura, separándolos en orgánicos e inorgánicos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Por supuesto. ¡Eh! ¡Continúo! Tras la frugal merienda, eché mis viejos huesos a reposar. Quería lograr un tostado fascinante. Lastimosamente, me quedé dormido. ¡Ah! 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 Cuando desperté, me dolía toda la piel. ¡Me había rostizado como un pollo! ¡Ah! 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 Por lo que deduzco, no te pusiste bloqueador solar. ¡Ah! ¿Qué es eso? Es lo que impide que los rayos ultravioleta dañen nuestra piel. Con el agujero en la capa de ozono, la acción de los rayos ultravioleta es cada vez más dañina. ¡Ah! ¡Detente ahí! ¿Qué me está doliendo la cabeza? ¿A qué agujero te refieres? ¿De qué rayos hablas? La capa de ozono es como un cinturón de gas de ozono natural que está entre 15 y 30 kilómetros sobre la Tierra. Funciona como un escudo contra la radiación de los rayos ultravioleta. Actualmente, en algunas zonas, hay un adelgazamiento de la concentración de ozono. Por eso decimos que hay un agujero. ¿Y qué tienen de peligrosos? ¿Esos rayos ultravioleta? La radiación ultravioleta constituye una pequeña porción de los rayos solares, pero es la causa principal de los efectos dañinos del sol en la piel, pues dañan el ADN de las células de la piel. Esto puede provocar cáncer, además de quemaduras, arrugas, manchas y falta de elasticidad. El grado de exposición a la luz ultravioleta que una persona recibe depende de la intensidad de los rayos, del tiempo que la piel ha estado expuesta y si esta ha estado protegida con ropa o bloqueador solar. También ayuda a usar gorro y polera. Y como ya te dije, proteger siempre tu piel con bloqueador solar. ¡Ah! Eso me pasa. Por ella en la talla, en vez de ponerte atención cuando hablas. Y lo peor, es que todavía no escuchan lo peor. ¿Qué? ¿Pasó algo peor? ¡Casi muero segurito! ¿Cómo? ¡Ah! Como estaba quemado y me ardía mucho la piel, decidí meterme al agua para refrescarme un poco. ¡Ah! Una bandera roja indicaba que ese era el lugar más exacto para meterme al mar. Así que metí a mi mejor piquero. ¡Ah! Las olas estaban muy fuertes y no había nadie a mi alrededor. Así que decidí nadar mar adentro para ver si encontraba a otros bañistas. ¡Ah! Pasé de largo a la boya que marca el sector de los cobardes y tampoco había nadie. De pronto, me empecé a cansar y quise volver, pero era imposible. La corriente me la impedía. Me empecé a desesperar. ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! Estaba perdiendo las esperanzas. Era mi despedida. ¡Ah! Cuando ya estaba todo decidido, escuché la música más maravillosa que he oído en toda mi vida. ¿El canto de una sirena? Algo mucho mejor, amigo. El canto de una hélice de helicóptero. ¡Ah! 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 ¡Tranquilo, amigo! ¡Lo vamos a salvar! ¡Ah! 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 ¡Súbanos! ¡Eso es, amigo! ¡Tranquilo! ¡Relájese! ¡Ya está salvo con nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se hizo fe de nuevo, segurito! ¡Fue espantoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Lo juro! ¡Ah! ¡Ah! ¿En realidad tu comportamiento es para llorar, guaripolo? ¿Tanto así? Primero, si te habías insolado, tenías que irte a proteger a un lugar sombrío y no seguir exponiéndote al sol. ¡Ah! ¡Pero el agua estaba fresquita! Que esté fresca no quiere decir que te proteja del sol. Después pasaste por alto la bandera roja. ¡Sí! Muy bonita. Las banderas funcionan igual que los semáforos en una ciudad. La bandera verde significa que el baño está permitido porque las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas. ¡Que el mar está tranquilito! La bandera verde también indica que no hay residuos ni contaminación a niveles nocivos para los humanos y que no hay medusas ni tiburones pequeños que puedan poner en peligro a los bañistas. Y supongo que hay una bandera amarilla. ¡Ah! Sí. La bandera amarilla significa que hay que tener precaución a la hora de meterse al agua. Es decir, que las condiciones del mar son algo fuertes, pero no amenazan a la salud de los bañistas. Puede indicar alto oleaje o corrientes peligrosas, de forma que los nadadores deben tener mucho cuidado. Mejor no. Mejor no. Mucho bla bla. Pero todavía no dicen nada de mi banderita roja. ¡Ah! La bandera roja significa que el baño está prohibido para todo el mundo. ¡Ah! Esta es la bandera con la advertencia más grave, ya que implica riesgo para la salud del bañista, sea por corrientes, oleaje, clima, contaminación o animales peligrosos. ¡Flurp! Y yo metiendo mal agua así como así. Por eso no había ningún bañista. ¡Ah! Y menos bañistas van a haber si te sales del área demarcada para baño. ¿Cuándo pasó eso? Cuando pasaste de largo la zona demarcada por la boya. ¿Sabes para qué está ahí esa boya? ¡Ah! ¿Para subirme a ella y tirarme un piquero? ¡Ah! ¡No! Para separar a los bañistas de las embarcaciones. Si te bañas más allá de las bollas, una lancha puede pasar por arriba tuyo y... ¡Chao! 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 Y espero que no te metas en más problemas estas vacaciones. ¡Ah! ¡Eso dalo por seguro! Meteoropata. ¡Ah! ¿Así? ¿Y cómo? ¡Si donde vas haces un desastre! ¡Acompáñanos de ti en esta gira querido amigo! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh si! ¡Está bien guaripolo! Les estaba enseñando esta canción a nuestros amigos para que disfruten un verano muy seguro y descansado. ¿Me ayudas? ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Ah! No hagas tonteras, sé precavido. Si te preparas tu verano divertido. No hagas tonteras, sé precavido. No hagas tonteras, sé precavido. Cualquier problema segurito está contigo. Este verano protégete del sol. Si no te quieres desmayar de insolación. A tu auto revísale el motor. Y pisa con calma el acelerador. No hagas tonteras, sé precavido. Si te preparas tu verano divertido. Si te preparas tu verano divertido. No hagas tonteras, sé precavido. Cualquier problema segurito está contigo. Si vas a hacer fuego, ten mucho cuidado. Que sea en un lugar que esté bien resguardado. No hagas tonteras, no hagas tonteras. Y si te bajan ganas de nadar. Fíjate bien que no esté muy bravo el mar. Pásala bien, no te preocupes. Este verano sin felicidad, amigos. Solo te pido que no te arriesgues. Cualquier problema segurito está contigo. No hagas tonteras, sé precavido. No hagas tonteras, sé precavido. Si te preparas tu verano divertido. No hagas tonteras, sé precavido. Cualquier problema segurito está contigo. Muchas gracias, amigos. Que tengan unas felices vacaciones en modo H. Pásenla bien, sean precavidos. Y recuerden que siempre estaré con ustedes cuando necesiten sentirse seguros. Y ahora los invito a sacarse una foto conmigo y con Guaripolo. La bandera amarilla significa que hay que tener precaución a la hora de meterse al agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!